La cuarta carrera premio El Trango 2015 Sale a enseñar el camino el 6 Toto Rina A tomar un cuarto cuerpo lo sigue por dentro el 3 Meretz A un cuerpo adentro corre el 2 Juan Caballero A dos cuerpos por fuera corre el 9 Leo King A tres cuartos de cuerpo adentro el 4 Fibonacci A un cuerpo por fuera corre el 7 Imponente L A un cuarto cuerpo mejorando el 8 de banca A un cuerpo y medio por dentro el 1 Saddle Jones A tres cuartos de cuerpo por fuera el 5 Flomis Es quien cierra marcha 23 87 los precios 400 metros de carrera Hay lucha adelante por fuera el 6 Toto Rina Por dentro corre el 3 Meretz A un cuerpo y medio viene corriendo por dentro el 2 Juan Caballero A tres cuartos cuerpo abierto lo viene haciendo el número 9 Leo King a medio cuerpo adentro corre el 4 Fibonacci abierto Lo viene haciendo el 7 Imponente L junto con el 8 de banca Ingresaron en la recta final 500 para el disco Siempre el 6 Toto Rina El pescuezo de ventaja lo sigue por dentro el 3 Meretz Abierto corre el 2 Juan Caballero Por dentro se filtra el 4 Fibonacci A dos cuerpos y cuarto a media cancha corre el número 9 Leo King en los últimos 250 para el disco El 6 Toto Rina a tres cuartos cuerpo Lo sigue por fuera el 2 Juan Caballero A medio cuerpo adentro corre el 4 Fibonacci Abierto lo viene haciendo el 9 Leo King en los últimos 120 para el disco Se resiste se afirma la delantera el 6 Toto Rina a dos cuerpos y cuarto Lo sigue por fuera Leo King Adentro Juan Caballero 30 metros para el disco el 6 Toto Rina gana la cuarta Y cruzaron el disco Toto Rina Toto Rina Toto Rina Toto Rina Gracias. Gracias.